25 y dije entonces que le quería presentar el hecho de que uno de nosotros, de nuestro equipo diría yo, pues acaba de ganar el premio al pensamiento crítico de la revolución bolivariana de Venezuela. Es el premio más importante en América Latina. Realmente vamos a suspenderlo por ahora. Y dije a Juan José que quería que lo festejáramos un poco entre nosotros porque tantos años que participa, no me acuerdo ya cuántos años que apareció en un curso allá por Iztapalapa y yo creo que en uno de esos cursos sobre Marx, hasta era el único alumno que estaba ahí presente porque no había mucho, pero es una larga paciencia y la construcción de un gran pensador. Juan José, cuéntanos un poco, aunque sea la emoción que te ha causado el premio y un poco el argumento del libro. Estuve en Bolivia en estos días y acaba de llegar, así que, bueno, si quieres nos sentamos. Primero, como se hace así en la televisión, pues, ¿qué te causó emocionalmente el saber que habías sacado el premio y después mostrar un poco? Bueno, buenas tardes. Algunos me conocen, otros no me conocen. Soy de los alumnos más antiguos del doctor Dussel, desde el 88. Yo llegué acá, yo no sabía quién era, no lo conocía y yo vine en busca de una buena formación. Entonces, un día me enteré de que él estaba dando un seminario sobre marcha en la UAM Iztapalapa. Yo había venido acá, pero yo estaba bien quieto, me volvía por todos lados, hasta fui a la UAM Iztapalapa y ahí vi que él estaba dando. Pero yo no sabía quién era Enrique Dussel, filosóficamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sé? Las dificultades del horario, todo eso, que siempre llegaba cuando él no estaba. Y al final, entonces, un día, voy el día que me dicen, ese día, este, por decir, digamos, ¿no? Que me dicen a las tres, ese es el seminario. Entonces, yo llego a las tres. Ya había empezado el seminario, había empezado a las dos por decir, y digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no conocía bien el DF, yo no sabía moverme de aquí para allá, no sabía llegar bien, etcétera, ¿no? Entonces, dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, él estaba en pleno curso, que toqué la puerta y pregunté por el doctor, había unos cuantos alumnos ahí y, este, y le dije, este, quisiera hablar con usted. Y él salió, la primera vez que lo vi salir de clases, porque siempre que está dando clases, él está dentro y nunca sale, ¿no? Entonces, salió y le expliqué mi situación, que acababa de llegar acá, que yo quería asistir al seminario, todo eso. Entonces, me dijo, este, sí, pues, vení, todo eso, no hay ningún problema. Y, entonces, ya empecé a asistir al curso, todo eso, y, bueno, ahí empecé, es decir, a darme cuenta quién era Enrique Dussel, ¿no? Entonces, este, terminamos ese seminario, y vine aquí a la UNAM, ya inscrito formalmente, entonces, y ahí continuamos con el seminario, él acaba después de eso, de llegar de Alemania, con el, con la discusión que había tenido con Carlotto Appel, me metí al seminario, y ahí empezó la formación, y continuamos, y ahí me di cuenta que hacer filosofía no es leer libritos, no es comentar a autores, ¿no?, sino que es pensar problemas. Pero eso no se aprende en una maestría, o en un doctorado, eso lleva, ¿no?, años, años, mucho trabajo, mucho trabajo, realmente mucho trabajo, mucha, tener mucha persistencia. Entonces, lo que yo he aprendido con el doctor Dussel, he tratado siempre de enseñar y difundir a los alumnos, porque mucha gente, por la mala formación que tiene, creen que hacer filosofía es leer libritos, ¿no? Es el mito de que tengo el libro, tengo el conocimiento, o si no, he leído una vez el libro, ya tengo el conocimiento, es falso eso, ¿no? Entonces, uno puede tener una biblioteca de 10 mil, 20 mil ejemplares y no tener la más remota idea de la filosofía, y eso les pasaba a los medievales, ¿no? Por la historia ahora sabemos de que gracias a los griegos, a la migración griega en el siglo XVI, los europeos de 100 pudieron haber entendido libros tan complejos como la Metafísica o el Almagesto de Ptolomeo, pero los filósofos no eran europeos, eran judíos o musulmanes, ellos les enseñaron, o sea, tenían cualquier que tenía escuelas de Aristóteles, pero como dicen acá, no daban pie con bola, ¿no? Se necesita el maestro. Entonces, yo tuve al maestro, seguí al maestro desde el 88, son más de 25 años. Entonces, este librito es un, ¿cómo se llama?, el resultado de ese tipo de persistencia, ¿no? Antes de esto he publicado ocho libros, han sido los momentos preparatorios para llegar a algunas categorías y en este libro ya me lanzo, digamos, con un pensamiento propio, ¿no? Ya no, digamos, explicando al maestro, sino ya lanzando con las hipótesis propias y pensando a partir de lo que el maestro ha enseñado, ¿no? Que pensar problemas, la filosofía piensa problemas y cuando el filósofo piensa problemas, entonces su filosofía es un testimonio del tiempo. Entonces, Dussel descubrió un nuevo locus a partir del cual se puede pensar la filosofía de otro modo, es el pauper latinoamericano, lo he explicado n veces. Yo persiguiendo esa hipótesis, descubrí el más allá del pauper latinoamericano, que es el pueblo amerindiano, es más pauper que el pauper latinoamericano, por decirlo. Y eso desde el 91, que en el diálogo con Apple hay la primera hipótesis ahí, ¿no? Entonces, ¿quién creía que se podía pensar filosóficamente desde los pueblos indígenas? Nadie, no nadie. Entonces, ahí empezamos poco a poco. Y la primera vez que solté la primera hipótesis fue diciembre de 1999. ¿Se acuerdan? Estaban tocando, ¿cómo se llama? Las campanas de los primeros minutos o segundos del 2000, ahí terminé el primer texto, digamos que solté la primera hipótesis. Y aquí está, capítulo de la segunda parte del libro, es un desarrollo de todo eso. Y ahí continuamos, continuamos, continuamos y, bueno, dialogando siempre con los maestros, ¿no? Uno de ellos el profesor aquí, Enrique Dussel, y otros al Sinkelamer, pues también tuvimos la oportunidad de dialogar con Apple y así sucesivamente, enfrentando siempre las hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, que hubiese salido en esta colección de este editorial, este libro, y ya fue un una ganancia, porque es la colección de lujo de la editorial local, ¿no? Es donde publica Negri, Wallstein, Arrigui, ¿no? Entonces, este, que tenía que salir en otra colección menor, pero salió en esta colección. Y esa ya fue ya una ganancia, ¿no? Entonces, presentamos al premio, no es la primera vez que presentamos, el doctor también presentó varias veces. O sea, no es nomás a la primera, sí, ¿no? Y el jurado es más o menos juicioso y, ¿cómo se llama? Crítico y, porque es también en última instancia una disputa política, ¿no? ¿Quién va a representar, digamos, dignamente al ganador del premio, no? Y es, como dice el doctor, es la derecha tiene cualquier cantidad de premios para premiar a los intelectuales de la derecha. Pero cualquier cantidad, nunca había un premio que premiara a los intelectuales de izquierda, nunca. Si, digamos, qué sé yo, este, como los griegos, ¿no? Es coronitas de flores, tal vez, ¿no? Si, plumitas, tipo de cosas, pero premio, premio, nunca. Hasta que al compañero Hugo Chávez se le ocurre instituir el premio, ¿no? Para fomentar y, por un lado, y por otro lado, para honrar al pensamiento crítico y, por otro lado, para promoverlo a nivel mundial, para que se vea lo que normalmente está invisibilizado, ¿no? Se instituyó hace diez años, este, el primer premio, el doctor Frank Sinkelhammer, ya se lo puso al premio en otro plano, en otro nivel, ¿no? El segundo fue Bolívar Echeverría. Tercero, un periodista de origen español, pero que es colombiano, el cuarto, Isbam Metzaros, ¿no? El quinto, el doctor Dussel, o sea, ya para que se den cuenta, ¿no? Quienes son los premiados. El año pasado estuvo Barta Harniker y este año este servidor, ¿no? Entonces, este, de la facultad de filosofía de la UNAM, hay dos premiados, pero eran, son maestros, o sea, Bolívar Echeverría y Dussel, y ahora yo soy el primer alumno. Bueno, colega. Este, formado aquí en estas aulas, ¿no? Este, discutiendo con, usted sabe, muchas veces reemplazo al doctor Dussel, voy continuando las ideas, todo eso, y con la misma seriedad que hemos aprendido de él, ¿no? Entonces, así sea un auditorio de mil personas o una aula de tres, cuatro personas, con la misma seriedad. Y eso se aprende del maestro, ¿no? O sea, lo que normal, digamos, uno ve un auditorio de mil personas y trata de sacar lo mejor, pero si ve un auditorio de tres, cuatro personas, dice, no, no lo tome en serio, ¿no? Entonces, aquí con el doctor Dussel, yo me acuerdo, había clases sobre Hegel, la ciencia lógica y Marx, habíamos uno, dos, tres alumnos, y con la misma seriedad, ¿no? Entonces, ahí es donde se cocinan, digamos, las hipótesis más duras, más fuertes. Entonces, este, como sé, yo me siento a un lado, bueno, no solo porque sea boliviano y alumno de esta facultad, sino porque en parte, digamos, es también aquí el doctor, es. Y ustedes, algunos de ustedes, algunos de ustedes son exalumnos, los conozco desde que acababan de llegar aquí bien chavitos, bien revolucionosos, los he visto madurar aquí en la facultad, algunos exalumnos están haciendo el doctorado en Alemania, ¿no? Entonces, algunos de ustedes van a tener esa posibilidad. Y es a trabajar, a trabajar, a trabajar, y a trabajar, y a veces, especialmente al principio, nadie cree en nosotros. Así es. Y eso hay que saber, hay que saber que al principio nadie va a creer, ni los nuestros, ni los cuates. Hasta los cuates, compañeros de aulas, les van a dar duro, ¿no? Aquí al doctor Dussel varias veces le han dado duro, digamos, aquí los colegas en la UAM, esta palabra, aquí yo he visto todo eso, ¿no? Entonces, hay que saber que aquí en Choloscuates nos van a dar duro, o sea, no van a creer nosotros, ¿no? Pero igual hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y al final, bueno, llega este tipo de premio o recompensa, ¿no? Y de por medio, bueno, hay situaciones durísimas, las propias de un intelectual como Marx, no tiene trabajo, no tiene salario, y hay que seguir, hay que seguir. El doctor también le pusieron la bomba, tuvo que emigrar, ¿no? ¿cierto? Llegar a un lugar en el cual, cuatro años enseñando por unos cuantos centavos, y así es, ¿no? O sea, la primera no es reconocimiento, y eso hay que saber, y hay que estar dispuesto a eso. Eso es parte de la lucha. Y al final, pues, llega a veces el reconocimiento, ¿no? Digamos, a Marx le llegó tarde, pero es el gran aliado, el gran pensador, y yo he visto cómo, en parte, la obra de Düssel, se la debe a Marx, también los reconozco, ahora estoy trabajando mucho, mucho Marx, ¿no? Persiguiendo las hipótesis de Düssel y de Hinkgelamani, me está rindiendo los frutos que ustedes ni se imaginan, ¿no? Muchas veces lo que dice aquí el doctor, se los dice, nos estamos en la punta, somos pensamiento, tecnología de punta, producen los primer mundo, nosotros producimos pensamiento de punta, ¿no? Este, el doctor Düssel lo dice, escuchan los alumnos y no lo creen, o sea, ustedes mismos no lo creen, ¿no? Entonces, yo he tenido oportunidad de viajar por aquí, por allá, a muchos lados, en frente a las hipótesis, y me doy cuenta que es pensamiento de punta, pero de la punta a punta, no solamente porque esté adelante, sino porque realmente penetra, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese tipo de condiciones, y no porque, siempre digo, no es porque el doctor sea el doctor, por decir, no, este servidor, digamos, es que yo soy más inteligente que ustedes, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con, primero el compromiso, después de eso, la capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, siempre les digo así a los alumnos, porque yo he llegado acá, y yo lo he visto, lo he vivido, llegan aquí los alumnos, son los primeros que están pensando, son las chelas, las muchachas, el fin de semana, lo primero que hay que empezar es el trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Todos los que piensan en las chelas, el reventón, las chavas, todo eso, siempre terminan mediocres, siempre, eso, así lo tengo, digamos, bien, bien visto, he visto varias generaciones, gente muy inteligente, sobre la cual había mucha expectativa, han literalmente fracasado, no solamente como intelectuales, sino también como personas, como pareja, etcétera, etcétera, no, entonces hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, porque tenemos mucho, pero muchísimo trabajo por delante, ¿no? Entonces, ahora yo lo digo aquí explícitamente, ahí, digamos, suelto las hipótesis, estamos viviendo una época en la cual ahora la modernidad para nosotros empieza a ser lo viejo, lo que está siendo superado radicalmente, ¿no? O sea, la modernidad ya no es más lo nuevo para nosotros, hay que cambiar de chip, antes decíamos de cassette, ¿no? Ahora hay que cambiar de chip, la modernidad ya no tiene ninguna novedad para nosotros, ni siquiera para los europeos, los intelectuales de punta europeos se dan cuenta que su tradición dio todo lo que podía dar y ya no va a dar más, hay que ser ingenuo para seguir creyendo en el proyecto de la modernidad, pero pasar del proyecto de la modernidad a lo nuestro, nosotros ingenuamente le hemos creído mucho a la modernidad, y no lo digo estando en México, lo digo estando en Bolivia, ¿no? Somos bien modernos y no nos damos cuenta, somos ingenuamente modernos, le hemos recontra caído a la modernidad, ¿no? Y porque estamos en México, cerca de Oaxaca, Chiapas, que los zapatites, creo que nosotros ya estamos más allá, no, 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 no. Y como dice Marx, ahí tengo una cita, estoy trabajando más, les dice en París, antes de ir a Inglaterra, les dice a los obreros parisienses, para que la situación de ustedes pueda cambiar, van a tener que pasar 10, 20, 30, 40, 50 años de lucha frontal para que pueda cambiar la situación de ustedes, pero para que cambien ustedes, va a pasar más tiempo todavía, ¿no? Entonces por eso ahora decimos que la crítica es sujeto-objeto, ahora pasa la relación sujeto-objeto, ahora nosotros somos el problema, la crítica empieza siendo autocrítica, ¿no? Entonces el momento en el cual nosotros empecemos a autocriticar, no, si tiene que ser ahorita, aquí y ahora, es el tiempo mesiánico, el tiempo mesiánico existe gracias a nosotros, no es algo que acontece, ¿no? Y eso es el diálogo por punto, el diálogo con este Walter Benjamin. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar aquí, ahora, en este momento, es posible que la realidad cambie, de lo contrario, vamos a seguir postergando al futuro la posibilidad del cambio. Y estamos viviendo una coyuntura político-histórica sumamente interesante en la cual nada está ganado, pero tampoco nada está perdido, todo depende de nosotros, ¿no? Ahorita en nuestros procesos evolucionarios hay grandes contradicciones. O nos quedamos donde estamos o retorcemos para atrás o avanzamos, pero eso depende de nosotros. Y aquí, digamos, la posibilidad del pensamiento crítico, del intelectual, es fundamental. Nosotros podemos hacer lo que estaba diciendo ahorita el doctor, cuando hicieron la transición del capitalismo al socialismo entre 1917, 1918 y 1921, no pudieron pensar ellos la posibilidad de su transición. Y hasta 1926, cuando institucionalizaron el socialismo burocrático, es un poco lo que él dice, pasaron del anarquismo al burocratismo, no hubo posibilidad de institución. Y nosotros tenemos esa posibilidad, la posibilidad de construir el futuro con el pensamiento. Tenemos esa posibilidad. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Y es, digamos, un proceso de compromiso fundamental que hay que hacerlo. Entonces, el reconocimiento, ese trabajo llega después, ¿no? Entonces, yo cuando llegué acá y había estudiado sociología, aquí empecé de nuevo, filosofía, pues de 25 años hiciste reconocimiento y ahora van a empezar otro tipo de reconocimientos más, porque a uno que lo ponen en un premio de esta naturaleza en otro nivel, pero después de haber trabajado muchos años sin ningún tipo de reconocimiento. Es más, hasta a uno, no solamente habla mal de uno, sino que le ponen un trancazo, ¿no? Y todos hay que saber, hay que saber que eso es parte del trabajo y de la lucha. Entonces, cuando me llamaron a la casa el ministro del Poder Popular y la Cultura, él me llamó para comunicarme, me dijo, el jurado acaba de emitir su juicio, el veredicto, y de ahí me lo han pasado a mí, ¿no? Y tú eres, aparte del jurado, este, y el ministro, tú eres el primero en saber. Queríamos decirte para que lo supieras y más un rato va a haber una conferencia de prensa y ahí se va a anunciar y vas a ver todo eso. Y hasta hoy pensé que se habían equivocado. Dice, no. Entonces, me llamaron como a las nueve y media, diez de la mañana, o sea, yo estaba durmiendo porque había estado, que la noche anterior, dialogando con amautas hasta las siete de la mañana, o sea, toda la noche, ¿no? O sea, pensando, dialogando con, ¿cómo se llama? Con, digamos, nuestros filósofos andinos, ¿no? Estaba dialogando con ellos, todo eso. Ellos trabajan en la noche. En la noche esto funciona de otro modo, el cerebro, ¿no? Y hay que cuestionar ahora a la neurobiología, este, moderna occidental y hacer, para que esto funcione mal porque la modernidad lo ha constituido mal. Por eso deviene un pensamiento instrumental de dominación machista. Ahora estamos descubriendo otro tipo de cosas. Entonces, después de eso, yo me fui a dormir, ¿no? Estaba ahí medio, dije, no, se han equivocado. Ese día yo no dije nada. Estuve callado. Por prudencia, por prudencia. No llamé a nadie. No, nada, nada. Estuve en la casa. Y en la noche empezaron a llamarme, a felicitarme y había salido el website y todo eso. Entonces, al día siguiente dije, creo, parece que es verdad. Y después de eso ya me escribieron ya correos oficiales del Ministerio del Poder Popular, todo eso. Entonces, ya así siempre empecé a, ¿cómo se llama? A hacer, a difundirlo, ¿no? Y ahí, este, me enteré de que el doctor estaba en Argentina, ¿no? Y describió Yamandú a costa. Y Yamandú se enteró no sé de cómo y este, y este Yamandú al día siguiente que le dijo a Dussel, después estaba también Bernardo también. Ya se empezó a coser la voz, entonces ahora ya no se pueden echar atrás, ¿no? O sea que el premio parece que es verdad, cierto. Entonces, como suceden este tipo de casos, el próximo mes nos entregarán el premio, porque tienen que publicarlo esto en, ¿cómo se llama? En un editorial de... El perro y la rata. Exactamente. Y para ya una discusión más amplia todo eso, los de, ¿cómo se llama? Los de ACAL, se acaban de enterar, del premio. Yo no pude presentarlo en Bolivia porque no había los ejemplares a Bolivia, ¿cómo se llama? Círculo solamente en Europa y aquí en México ha llegado hasta Colombia, pero al sur no ha llegado. Entonces, este, donde quiera que iba todo el mundo quería comprar el libro, pero no había el libro, yo solamente estaba con mi único ejemplar, nada más, ¿no? Entonces, ACAL, este, no, me hicieron un comentario muy, muy, muy bonito, porque tenía que salir en una colección menor este libro y, digamos, iba exagerando la mitad. Entonces, yo terminé el manuscrito, ellos me propusieron en el 2012, ¿no? En diciembre del 2012, el manuscrito tenía que entregarlo yo en agosto del 2013 y no pude entregarlo. Después, en diciembre del 2013 tampoco pude entregarlo y al final me pusieron deadline hasta febrero del 2014. Entonces, yo concebí todo este libro y les dije, bueno, aquí está, les envío todo esto, póngale tijera donde ustedes quieran ponerle tijera y yo no me voy a molestar, nada de eso. Entonces, el director de la colección leyó y dijo, no, esto tiene que ir completo, ¿no? Pero iba a ir en una colección menor. Entonces, cuando les dio a los de ACAL, los de ACAL dijeron, no, esto tiene que ir en esta colección, ¿no? O sea, a los de ACAL se les ocurrió poner en esta colección y salieron, ¿no? Entonces, ya les dije del premio, entonces me dijeron, bueno, nosotros ya creíamos en ti, por eso te publicamos en la colección de lujo, ¿no? Ni el doctor Luzer tiene un libro ahí. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Qué significa pensar desde América Latina? ¿No? Está ahora en Gandhi, está en, ¿cómo se llama? El fondo, ¿no? Ahora, seguro que le van a poner premio. Exactamente, eso me decían, ¿no? El pensamiento crítico de 2015. Entonces, ellos le dijeron, nosotros ya creíamos en ti y entonces, este, esta es la prueba de que evidentemente le habíamos achuntado a la publicación del libro, ¿no? Entonces, ya van a seguir otros libros más en esta colección, después también vamos a entrar a Trota, ¿no? Y entonces ya este tipo de pensamiento va a tener más, más presencia, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta de las hipótesis. A veces el doctor es un poco prudente en las hipótesis. Como yo soy chavo, yo me lanzo más todavía, ¿no? Entonces, pego más fuerte, más duro todo eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas veces que yo llego acá, mucha gente me dice, no, dice, estás bien radical, estás bien radical. Y en Bolivia me dicen, estás tibio. No, entonces, da para largo todavía. Entonces, yo así les, fraternalmente les sugiero, ustedes tienen aquí cualquier cantidad de tradición de pensamiento de origen amerindio. El 95% de ese pensamiento de origen amerindio está hecho con racionalidad moderna. O sea, hay que rehacer completamente el pensamiento de origen náhuatl, azteca, etcétera, etcétera. Hay que rehacer. Es el único que más o menos ha roto esa visión eurocéntrica, por decir, de los aztecas, jimayas y náhuatl, todo eso es Lenker. Pero el resto, ¿no es cierto? Recuperan pensamiento, digamos, mexicano, mexica, ¿no? Con racionalidad moderna. O sea, le dan la vuelta, se lo convierten en su contrario. Y ahí hay cualquier cantidad de chamba para ustedes. Pueden hacer una filosofía que ustedes ni se imaginan. Entonces, no tienen que ir a Bolivia, ¿no? Aquí ustedes tienen, aquí, aquí. Ustedes van a, aquí a Oaxaca, a la sierra, ¿no? A Milpat. A Milpat, aquí a Xochimilco, allá arriba, ya tranquilamente tienen harto como se llama campo a partir del cual pueden pensar pensamiento. O sea, tienen por un lado la facultad de la formación. Aquí hay academia. Aunque la mayoría sea de derecha, pero hay academia. En Bolivia no hay ni academia. ¿No? Entonces, ustedes no se dan cuenta. Este, respecto al primer mundo, bueno, o sea, las universidades europeas, norteamericanas, esto no es lo ideal. Pero respecto del estudio, yo quiero que ustedes vayan ahí. Le dicen universidad, pero nada en comparación con esto. Esto es un lujo. Eso tienen que aprovechar ustedes. Cuando yo llegué a esta facultad, la biblioteca daba pena. Y ahora tienen una buena biblioteca. ¿No? Y aparte de eso, ustedes pueden bajar libros por internet. Pueden fotocopiar libros. Cuando yo llegué acá, eso no había todavía. ¿No? Entonces, tienen más condiciones. Y encima de eso, les becan. ¿No ven? La maestría del doctor. Les becan. Y les pueden financiar estancias afuera. O sea, grandes condiciones para poder hacer. Tienen que trabajar nada más. Cuando yo llegué, ¿no? Ni el saludo nos daban. ¿No? Entonces, y por eso hay, digamos, un aprecio aquí muy fraternal con el doctor. Porque yo llegué, fue de los pocos que me tiró bola. No sé. Digamos, se identificó con mi situación de ser inmigrante. ¿No? Y llegar aquí a un país en el cual uno no conoce a nadie. Tienen nada. ¿Es cierto? Entonces, este, ahí conoce a uno que otros cuatres. Uno de los cuatres es la hija, digo, el hijo de Doña Chuy acá. ¿No es cierto? Y ahí uno va, ¿cómo se llama? Avanzando, avanzando poco a poco. Y después de eso, los amigos van quedando porque, este, la vida es difícil, es dura, pero hay que continuar. Hay que creer en un proyecto como este. Entonces, también, el doctor creyó en esto y fíjense en lo que está. Entonces, uno aprende eso, la constancia, la perseverancia. A uno le dan duro, pero a uno sí. Y ahí está el premio. Bravo. Bueno, nos podríamos preguntar muchas cosas. Como viene de Bolivia, ya ha dado algunas clases en la universidad indígena y demás. Bueno, ya tendrá oportunidad de explicarnos. Pero, de pronto, felicitaciones a Juan José y que sea un ejemplo para otros, ¿eh? Porque, debo decir, es el cuarto premio de los siete que se han dado, ocho, que ha surgido en el medio mexicano. Bolívar Echeverría, Jorge Beraza, Juan José y un servidor. Así que, en realidad, estamos pesados. Pero sería bueno seguir en la línea para pensar críticamente. Entonces, terminamos por ahora. Tenías otro libro. Este es mi último librito que acabamos de publicar en Bolivia y ya se agotó. Entonces, voy a ver cómo lo podemos publicar acá. Se llama Dialécticas del fetichismo de la modernidad. Ahora estamos diciendo que no solamente el capitalismo, sino que la modernidad es constitutivamente fetichista. Aquí están las hipótesis. Bueno, lo vamos a continuando. Voy a ver.